¡Suscríbete al canal! Hola, hola. Buen día. Hola. Me siento contigo con una condición. Que no me cuente el final porque recién voy a ir a la mitad. ¿Te estás leyendo el segundo sexo? Bueno, yo soy más afín de practicarlo. ¡Ej! Y si es con una feminista, ni te cuento, ¿eh? Vale, ya. Puntoamos doble, ¿no? Pues encantada. O sea, tiene 39.000 seguidores. Seguramente son comprados. ¿De quién me hablas, Lu? Carla, ¿cómo que de quién? Por el amor de Dios, ¿en qué mundo vives después de la nueva? Que no te metes en Instagram, ¿o qué? Se ha encargado de que todos nos enteráramos que entró yo al colegio. Con tanto hashtag, las encinas. Te dejo, que no estoy para tonterías. ¿Por qué me espantas, cabrón? A ver. ¿La quieres ver? Muéstramela. ¿Te interesa? Ay, ¿quieres salir? ¿Qué pasó? ¿Salió competencia? Sí, ya salió competencia. Quiero verla. ¡Muéstrame! ¿Qué pasa? Todavía te pongo nerviosa. ¿Aquí? Y ahora pulso el número del producto que quiero, ¿no? Perfecto. Es que no os lo vais a creer, pero es la primera vez que uso una máquina de estas. ¿En serio? ¿En tu otro colegio no había de estas? Es que hace cuatro años que no voy a un colegio. No, pero estoy encantada de volver a uno, ¿eh? Es todo como súper... escolar, ¿sabes? No sé que hace cuatro años no estudias. Reproba este curso. No, 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 no. A distancia. Home school. Con profesores particulares, todo eso. Es realmente lo malo de no estar nunca en el mismo sitio, pero bueno. Estoy encantada, ¿eh? O sea, echa de menos esto. Esto no. A ver, 45 hemos dicho, ¿no? ¿En serio? Esas patatas. Ay, cariño, si te vas a meter todas esas calorías, por lo menos que sean algo que valga la pena. A ver, pues sí. 43. Ay, chicas, pues muchísimas gracias. Y gracias a ti, eres un encanto. Chao. ¿Has visto las fotos de su casa? ¿Qué? Son la caña. Y vive sola, sin padres. ¿Sola? No me lo creo.